Y ahí, caguake, orina ya que ya no trae nada para cantar, solamente le trae la historia El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador ¡Horrible! El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador Tuvo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre Yo también vino un gato, pero ha sido falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador, el gato volador ¡Horrible! Esta es la historia de un gato, él no se sabe nada, nadie supo mirar lo que le pasaba Llamaron al gato con botas, traigan las pelotas, parecían petejotas No sabía lo que pasaba, ni lo que sucedía, cuando este gato a mi casa se metía No caminaba, ni se arrastraba, él volaba porque es el gato volador ¡Horrible! Dice así Hago con mi iguana, hago como mosquitos, hago como pollitos, hago como ballenas, hago como vacas ¡Muuu! Para ustedes lo que quieren es el gato volador El gato volador El gato volador El gato volador Tuvo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre También vino un gato, pero ha sido falta un gato, ¿saben quién es? El gato volador El gato volador Porquería de calcio El gato volador El gato volador Dice así El gato volador 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 Le saco lo de dentro Y yo Qué rico gusanito ¡Hey! Nadie me quiere Todos me odian Mejor me como un gusanito Le corto la cabeza Le saco lo de dentro Y yo Qué rico gusanito Con ropa, sin ropa En cuero, en pelota Sentado Parado, acostado Y también de medio lado Si tú eres la nota Yo pongo el sonido Rochiganto Sí que comienza el tejido Yo no sé lo que le pasa Mira esto Qué ha sido ¿Qué ha sido? 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 ¿Qué? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha sido? ¿Qué? ¿Qué ha sido? ¿Qué? 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 ?